Estas son las noticias hoy de Noticiero Univision. Buenas tardes. Hoy en el noticiero, el 80% de los americanos apoya una reforma del sistema de inmigración que permita a indocumentados permanecer en Estados Unidos según un nuevo sondeo Gallup. Y diplomáticos de Washington finalizan los preparativos para la reapertura el viernes de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Acompáñen a Jorge Ramos y Mariana Salinas en Noticiero Univision.